La Consejala de Derechos Sociales Marbella-San Pedro Isabel Sintado ha recibido de manos de la directora comercial de Casino Marbella, Paula Veiga, y del gerente de la entidad, Javier Burgués, cerca de 6.500 euros por el valor de las fichas extraviadas en 2021. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Paula Veiga, soy la directora comercial de Casino Marbella y estamos hoy en el casino celebrando un evento habitual, recurrente todos los años. Hacemos una denoción anualmente al Ayuntamiento de Marbella con nuestras fichas huérfanas y este año además es un año especial porque hemos recaudado una cantidad sobresaliente, mayor incluso a la que pudimos hacer el año pasado, y estamos encantados de tener aquí a Isabel recibiéndolo para donarlo a las familias más desfavorecidas y a los proyectos sociales que más lo necesiten a los ciudadanos de la ciudad de Marbella. En este caso la cantidad asciende casi a 6.500 euros. Hemos tirado para atrás un poco nuestros archivos, desde el 2011 no conseguíamos recaudar una cantidad tan alta y esto es debido, gracias a la recuperación que la ciudad de Marbella está sufriendo, gracias al turismo, que volvemos a ser un destino prioritario para todas las otras ciudades del mundo, otros países de Europa, y es un síntoma de que seguimos saliendo y vamos para adelante y esto solo puede mejorar. Por supuesto, las fichas huérfanas, llamamos fichas huérfanas aquellas fichas que quedan extraviadas en la sala de juego. A lo largo de todo el año es recurrente que algún cliente la deje en la mesa o sin darse cuenta la deje en el restaurante. Nosotros cogemos esas fichas, las convertimos en su valor económico real y las guardamos para sumarlo a final de año a esta donación. En nombre del Ayuntamiento, en especial desde la Delegación de Derechos Sociales, agradecer un año más al Casino Marbella, Nueva Andalucía, a Paula, a Javier, este gesto tan solidario, esa implicación desde hace muchos años con los colectivos y las personas más desfavorecidas con esta entrega de este cheque, que este año además, como decía Paula, pues la verdad que nos alegró muchísimo, primero porque yo le decía, bueno, pues por la parte que nos toca en el área social, porque es verdad que 6.500 euros destinados a los colectivos y a programas de ayudas sociales es una aportación muy importante y también porque esa cifra, bueno, pues ponía de manifiesto esa recuperación, que ha sido un año mejor después de dos años muy complicados, una cifra que engloba esa recuperación para nosotros, o yo lo veo como puestos de trabajo, o sea, un buen síntoma para Marbella, que como dice Paula, acabamos solo de empezar y que estoy segura que este verano, pues, o este año también va a ser un buen año y tendremos también esa recuperación, así que agradecer enormemente, yo siempre digo que Marbella puede presumir de muchísimas cosas, pero sobre todo de un tejido empresarial solidario y muy, muy comprometido con la Delegación de Derechos Sociales y con todos los programas de ayudas a colectivos desfavorecidos. A partir de ahora, pues ya estamos en el proceso, se recogen las fichas, se convierten en dinero, van a la delegación, ¿cuál es el siguiente proceso? ¿Se elige un proyecto concreto o va a...? Por lo general, van a las ayudas, a ayudas económicas familiares, a las partidas de mínimos vitales, o sea, son todas las partidas de ayudas directas a familias con rentas más bajas.